Mi nombre es David Botello González, me gradué de Derecho y Ciencias Políticas de Derecho en el año 2010 y adicional me gradué de la Facultad de Ciencias Administrativas como contador en el año 2019. Cuando empecé a averiguar las diferentes universidades que existían, la USMA fue la que me pareció más completa y más alineada con los valores que había aprendido desde niño. Más allá de la enseñanza y más allá de lo que pude haber aprendido como estudiante dentro de la USMA, la USMA dejó en mí un deseo insaciable de seguir estudiando. De hecho, creo que la mejor manera para demostrarlo es que no he parado de estudiar desde que terminé en el año 2010 y a la fecha cuento con dos licenciaturas y cuatro maestrías y adicional el amor ha sido tanto por la educación que me he desempeñado como docente en los últimos ocho años. Definitivamente que un título de la USMA es un título de la mejor universidad en el país y no lo digo yo, solamente hay que ir a cualquier firma de abogados, cualquier firma de contadores y uno se va a encontrar que todos los que allí se desempeñan son egresados egresados de aquí. Bueno, en la USMA estaba en el Teatro del Desván. Adicional, también creamos el, yo con unos compañeros, creamos el primer grupo de debate. Hoy ha evolucionado y es mucho más grande, pero los pininos se dieron con nosotros y estuvimos en un concurso donde quedamos entre las cuatro mejores universidades del país y creo que fue uno de los recuerdos más valiosos que llevo esa creación de algo desde cero. El egresado de la USMA debe tener un perfil de valores, de responsabilidad, honestidad y creo que ese es al final lo que nos caracteriza como egresados de la USMA.